Hoy tenemos un top de 5 centros de control para tu teléfono de Xiaomi Por cierto, no importa la gama y este top recuerda que ha sido hecho por ti Así que si tienes tu recomendación, anda dejándolo por aquí por los comentarios No te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio Hoy vamos a tener un top de centros de control para nuestros teléfonos de Xiaomi, Poco, etc Recuerden que es compatible con todos los teléfonos, ya sea de gama baja, gama de entrada o gama alta No hay ningún problema, por eso para este ejemplo solo voy a utilizar mi teléfono personal, el Xiaomi 13T Aquí están todas mis redes sociales Y vamos a ir rápidamente con el primero, recuerden que tenemos que ir a la aplicación de temas Pellizco en la pantalla y esquina inferior izquierda y nos deslizamos a la opción que dice temas El primer tema que vamos a buscar lleva por nombre Red M14 Aquí está Red M14 y vamos rápidamente al primero que nos aparece por aquí Este temita que está bastante bueno y ha sido también recomendación de ustedes Así que le damos tap en descargar Descargando y finalmente descargado De este tema chicos ustedes también incluso podrían utilizar los iconos El pack de iconos también siento que está bastante decente Así que vamos ahora hacia atrás, hacia atrás Y vamos a la esquina inferior derecha y finalmente a personalizar tema Aquí vamos a poner la opción donde dice barra de estado Aquí está en el clásico, en el normal, pero ahora vamos a ponerlo a Red M14 Ahí ustedes pueden ver, Red M14 Y finalmente le vamos a dar tap donde dice aplicar Aplicando y aplicado Vamos a deslizar la barra de estado para poder ver que tan bonita se ve Y así es como se ve ¿Qué les parece a ustedes? Siento que es un poco robótica Así que si te gusta tener fondos de pantalla al estilo metálico Creo que esta va a ser una buena opción para ti E incluso el pack de iconos les dije que también se veía bien Así que vamos a personalizar los iconos Aquí donde dice iconos Ustedes saben que yo siempre utilizo Zaglish Pero vamos a probar este Red M14 ¿Qué tal es que me va? Aplicado, salgo y ahora ustedes pueden Wow, está bastante bonito también Está bastante bonito Ahí ustedes pueden ver el pack de iconos Se ve bastante interesante Depende de gustos Esta vez lo voy a dejar así para ver que tal me va Ahora sí, vamos con el segundo color para nuestro centro de control El tema que vamos a buscar ahora lleva por nombre Phone XR Así está, Phone XR BD V2 Y le damos Tab en Buscar Y aquí está, es este primero que nos aparece por aquí Ustedes lo pueden ver Es este de por aquí Y le vamos a dar Tab donde dice Descargar Descargando y finalmente Descargado Muy bien, este tema así es un poquito más pesado Vamos hacia atrás, hacia atrás Esquina inferior derecha Personalizar tema Y ahora donde dice Barra de Estado Vamos a poner la opción que dice Phone XR BD V2 Muy bien, aplicado Salimos de la aplicación de temas Y ahora vamos a deslizar Y ahí ustedes pueden ver Este tema tiene un color parecido al de los iPhones Está bastante interesante Ustedes lo pueden ver Si es que les gusta Está bastante bonito Bastante decente Con un buen fondo de pantalla Podría quedar muchísimo mejor Recuerden que pueden tener los mejores fondos de pantalla En el canal de Telegram Aquí en el canal de Telegram de Fer Zavala Recuerden que tenemos muchísimos wallpapers Para que ustedes puedan escoger E incluso fondos de pantalla Para la pantalla de inicio Con efecto de profundidad Ahora sí vamos con el siguiente tema Vamos a la aplicación de temas Temas Y el tema que vamos a buscar Lleva por nombre MyStyle Aquí está, ustedes lo pueden ver MyStyle Así es como se escribe Lo voy a acercar Ahí ustedes lo pueden ver Y vamos a darle Tab a este primero de por aquí Es este de por acá Y lo vamos a dar Tab en Descargar Descargando Y finalmente Descargado Listo Ahora sí, recuerden Nos vamos hacia atrás Hacia atrás Esquina inferior derecha Personalizar tema Barra de estado Y vamos a poner la opción Que dice MyStyle Aplicando Y finalmente aplicado Salimos de la aplicación de temas Deslizamos Y así es como nos aparece Un color un poco más oscuro Realmente siento que en vivo Se ve mucho mejor Incluso la información de la fecha Lo ha cambiado a otro color Ustedes pueden ver Se ve de color azul Mientras que lo demás Se ve de otro color Y es que cuando tú seleccionas Una opción Se va a ver en color azul No sé si se logra ver Allí por la edición del color Pero así es como se ve Y siento que va bastante bien Vamos con el siguiente tema Pellizco en la pantalla Vamos Y el tema que vamos a buscar Lleva por nombre Halo M14 Halo M14 Y le damos Tab en Buscar Y es Halo M14 Así que vamos a la primera opción Este de por acá Y le damos Tab en Descargar Rápidamente chicos Listo Y ahora sí le damos en Aplicar No recuerden que no le damos en Aplicar Pero este siento que los iconos También va bastante bien Así que lo voy a aplicar también En los iconos Halo M14 Siento que está bonito Primero le aplico los iconos Para que ustedes puedan ver también Qué tal va Y ahora lo voy a aplicar también En la barra de estado Halo M14 Y Aplicar Aplicando y finalmente aplicando Salgo de la aplicación de temas Wow Los iconos están así Bastante curiosos chicos Ahí ustedes lo pueden ver Va bastante bien Deslizo hacia arriba Y así es como se ven los iconos Wow No se ve tan mal No se ve tan mal Pensé que no se veían tan bien Pero siento que Podría sobrevivir con estos iconos Sin ningún problema Ahí ustedes pueden ver Mi super carpeta Con todos los iconos que tengo Y va bastante bien Pero ahora a lo que hemos venido Vamos a ver el centro de control Y así es como se ve Siento que se ve bastante interesante De todas maneras Recuerden que son las recomendaciones De ustedes Y cuéntenme Qué tal les pareció Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete al botoncito de aquí de abajo O por aquí al costado Y nos vemos la próxima Recuerda Yo soy Fuerza Bala Chau chau